Atenas te da la bienvenida, errante. En concreto, el corazón musical de la ciudad, el Odeón. Me llamo Aspasia y aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. A veces, cuando el peso de la vida sobre mis hombros es demasiado grande, vengo aquí, cierro los ojos y me dejo llevar por la música. Me hace sentir como si volviera a ser una niña y mi madre me cantase una dulce nana. El Odeón es el lugar donde los músicos compartían su obra con el público. Las melodías que aquí se tocaban viajaban por el aire y confortaban las almas de los atenienses por toda la ciudad. Ven a buscarme cuando termines la visita y hablaremos de todo lo que has aprendido. Te veré pronto, errante. La música era fundamental en casi cualquier aspecto vital en la antigua Grecia. En reuniones públicas, socializando en cenas, presentando ofrendas en el templo o marchando rumbo a la batalla, siempre había una canción para cada momento. Aristóteles llegó a escribir que la música aumentaba la eficiencia de los obreros y se utilizaba para que remeros y recolectores trabajasen a un ritmo constante. ¡Gracias! 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 Los concursos musicales, agones, empezaron a celebrarse durante las fiestas religiosas. Con el tiempo se convirtieron en eventos culturales por derecho propio y atraían a músicos y espectadores de todo el mundo griego. En el Festival de las Panateneas Atenienses, por ejemplo, había certámenes de intérpretes y recitales de poesía. El Festival de las Dionisias incluía concursos de agrupaciones masculinas de cantantes para ver quién interpretaba el mejor ditirambo, un alegre himno en honor a Dioniso. Aunque todo el mundo podía asistir como público a los concursos, las mujeres no podían competir. Los ganadores de las primeras competiciones sólo recibían una corona y un subidón de ego por su talento. Pero, a partir del periodo helenístico, las recompensas se convirtieron en dinero. Estos premios eran tan grandes que los músicos podían ganar fortunas, sobre todo si iban de festival en festival. El Festival de las Panateneas Atenas 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 El Odeón de Pericles data de entre los años 440 y 430 a.C. El edificio fue encargado por Pericles para ser usado durante las Panateneas. Allí también se realizaron lecturas de poesía, charlas políticas y representaciones filosóficas. Según antiguas fuentes, el diseño original del Odeón se inspiraba en la tienda de campaña del rey persa Jerjes, un botín de guerra rescatado por los atenienses tras la victoria en Salamina del 480 a.C. Su tejado estaba hecho con la madera de los barcos persas capturados. En ese sentido, el Odeón era tanto un símbolo triunfal de Atenas como un insulto a sus enemigos persas. Esta estructura se consideraba uno de los mayores logros arquitectónicos de la antigua Atenas. Las familias no seية por ver elенер de Atenas Ya Knowles y Artes Centro de aufsteneres AC años 530 y 530 a.C. Son fórmula de Atenas. Atenas un símbolo triunfal. ¡Das 130 a.C. Podría ser un símbolo triunfal. ¡Atenas un símbolo! ¡Atenas un símbolo triunfal! ¡Atenas un símbolo! ¡Adas un símbolo! ¡Atenas un símbolo! En la antigua Grecia había estilos musicales para casi cualquier ocasión. Las canciones más complicadas como himnos, peanes y ditirambos eran para los dioses y por lo tanto se interpretaban durante las ceremonias religiosas y la vida pública. El himeneo por su parte se interpretaba en las bodas y el treno acompañaba las procesiones fúnebres. La canción típica de los eventos alegres como los simposios era el escolión, una canción para beber. Pero la epítome de la expresión artística era el teatro, puesto que combinaba canciones con poesía, danza, interpretación y vestuario. Las obras se consideraban una conexión entre dioses y mortales y las canciones que las acompañaban, sobre todo las de las tragedias de Eurípides, acababan convirtiéndose en éxitos en el resto de Grecia. Las obras de Eurípides, en el resto de Grecia. Las obras de Eurípides, en el resto de Grecia. ¿Sí? Hola, otra vez. Espero que la visita haya valido la pena y que aprender sobre música haya sido un festín para la mente. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? ¿Crees que sabes mucho sobre música? Pongamos a prueba tus conocimientos ¿Cuál de las siguientes canciones se tocaba en las bodas? El ditirambo era tirando a alegre, es cierto Pero se cantaba en honor a Dioniso, no a los recién casados Prueba otra vez El treno era música fúnebre No creo que lo interpretasen en las bodas Salvo que los músicos tuviesen un humor un poco negro Responde otra cosa ¿Cuál de las siguientes canciones se tocaba en las bodas? El peán era un himno a los dioses Y no se cantaba en las bodas Sigue probando Correcto El himneo se interpretaba en las bodas para desear a la pareja una unión feliz y próspera Vayamos a por la siguiente pregunta A imagen del botín de guerra de qué enemigo ateniense se diseñó el Odeón de Pericles Puesto que la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas comenzaría más tarde No había ningún botín de guerra espartano que incorporar al edificio Sigue probando Atenas entraría en guerra con Macedonia en el siglo IV a.C. Casi 100 años después de la construcción del Odeón Prueba con otra respuesta Me temo que la Atlántida no existió de verdad O al menos no como cree la gente Prueba otra vez Correcto Su diseño se inspiró en la tienda de campaña del rey persa Jerjes Y su tejado se hizo con madera de barcos persas capturados Solo queda una pregunta Según Aristóteles, ¿para qué grupo de personas era especialmente importante la música? Aristóteles opinaba que la música no debería ser parte de la educación de los niños Ya que les distraería de sus estudios De otra cosa Puesto que la principal herramienta del político es su voz Seguro que no quería verla eclipsada por todo un coro de cantores Sigue probando Bueno, sí Pero no buscaba una respuesta tan obvia Piensa en la visita Eso es Aristóteles creía que la música mejoraba las funciones motoras Así que la tocaban para recolectores agrarios y remeros Para aumentar su productividad Se nota que tienes muy buen oído, Errante Te aplaudo Adiós, Errante Confío en que hayas disfrutado del dulce sonido del Odeón Dios soy pecios Gracias.